Miércoles 27 de julio, a partir de las 9 de la noche no te pierdas el estreno de Conejos en el punto de mira. La proliferación de conejos en los términos manchegos de Villamalea, Golosalvo y Navas de Jorquera sacan al campo cuadrillas de cazadores para evitar mayores daños a los agricultores. Acompañados por natas, pointers, trapos, pretones y polencos, recorren siempre, líneas, monte bajo y ribazos para vivir un par de entretenidas jornadas de caza en mano. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.